No, tío ¿Serio? ¿Tú dónde estás? Ah, te veo, te veo Ah, tío, este es el de... Joder, tío No, puta mierda Este es el de los barcos, tío ¿Y mi barco? ¿Dónde está el barco, tío? No, es que... Solo pasan a pocos Algunos pocos No, pero es que he tenido el barco también Yo me voy para atrás, tío Yo me voy para atrás, tío Es que, tío, si te has ido para atrás Qué gente, tío ¿Nadie has visto? Sí, te había visto ¿Y no puedes seguir resto? Qué gente, tío Venga, venga, voy para allá, pero... Yo voy a cruzar esta isla Sí, sí, sí Hostia, hostia, no, me van a matar No, no, no Vamos Oh, tengo espada Y hacha Cuenta con mi hacha A ver si te puedo esperar en la isla esta Que voy a matar que está aquí arriba ¿Ha llegado a la isla? Creo que te veo ¿Me ves? ¿Dónde? ¿Ha llegado a la isla? Sí, he llegado a una isla Pero aquí a ti no te veo Mira para abajo, mira para abajo, Dani Aquí, para abajo Baja No te veo Baja No te veo Dani, tío Bajo, bajo, estoy bajando Aquí, aquí, a tu derecha Ah, vale, ya Joder Basta, trocito, tío Toma Y mira a mi izquierda, ¿sabes? O sea, de iglesia a tope, tío Eh, no, no, no Ese tío, ¿dónde va? Uf, toma Eh, espérate, me pongo esto Toma Vamos allí Ah, y unas botas, toma Vamos a recto, luego me la das ¿Vamos recto para allá? Eh, sígueme ¿Dónde vas? Sígueme, sígueme Que ahí había un tío de oro Sígueme Luego vendrá el tío de oro, nos matará Tengo puta espada de hierro y flechas Te llaman, eh? Ya no sé ¿Y este sitio? Uh, no, 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 no Ah, yo tengo espada de oro y flechas Ah, pues venga, sal ¿Sí? Sí Pues no veo ninguno Es que, tío, no tengo barco, tío, que asco Yo lo he cogido matando Tío, ¿a quién se le ocurre poner un mapa en que la mayoría es agua? Tío, hay que ver si te cofre lo de ella Es una porquería, eh? Es que, ¿a quién se le ocurre? O sea... Venga, vamos a hacer un mapa donde haya mayoritariamente agua O sea, no tengo... No tengo la espada de piedra, toma Ah, gracias, eh? Madre mía Vamos, 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 eh, si no la quieres No, ven, ven, ven conmigo, vamos Ya, pero si sigue avanzando, pues... Pues avanza tú también Es que yo voy por el agua ¿Y yo? Espérate, espérate, pues da la vuelta, da la vuelta Que aquí hay un cofre Ah, ¿sí? No lo he visto Venga, te espera aquí, tío Es que aquí hay una cabaña Ya, ya lo sé, no, hay un poblado ¿Qué estoy diciendo? Poblado Bueno, un poblado Un poblado Madre mía Un poblado, tío Me ha salgado, me ha salgado los oídos Los oídos Sí, venga, ya, anda, anda Poblado, tío Qué fino es el niño ahora Un poblado Vale, gracias Coño, ¿para qué te parece? Joder, me caigo Eh, eh, eh Me alejo de ti Me alejo de ti Porque, joder Ya, es que yo iba con la espada de hierro en la mano Es que estoy a punto de morirlo, ¿sabes, no? Nadie quiere eso No, no, no Me mata y, vamos, la tenemos A ver, yo solo te digo No puedo cargar Tengo hambre y no puedo Pues nada, si viniera donde estoy yo, para darte cosas, pues Es que en el pueblo, Miguel ¿Te vienes al pueblo? Claro Bueno, si el niño va al pueblo, pues habrá que ir al pueblo Vale las cosas Tienes espalateado o no? De madera Eh, ¿me ves? Toma Para verme, ¿eh? Está enfrente mío Esos cofres los codillos de lo anterior Eh, toma Toma Y ya está ¿Tienes pechera para mí o algo? No Eh, escúchame Eh, ¿bajamos abajo? Hombre, bajar arriba, como que no Es que eso sería subir Eh, claramente Pero no sé a qué viene esa afirmación de... Eh, una casa Están las puertas abiertas Me imagino que esto lo habrán coído o no Comida Sacando al pueblo, parte uno Eh, pechera ¿De qué? Te he escuchado muchos golpes Ya, ese yo, tranquilo No, nada No me encuentro una mierda Eh, ve un tag ¿Un tag? ¿Dónde? Ahora tú Ah, vale, joder, tío Pero que no Que no eres tú, Dani Sal de la casa ¿Tienes yo? No ¿Tienes lingote? Está aquí, está aquí ¡Lo veo! ¿Tienes lingote? Espérate, espérate No Ah, vale Yo tengo lingote y palo Os he perdido Muerto ¿Muerto? Lo he matado Qué grande, tío Voy en tu búsqueda ¿Dónde estás? Creo que tengo espada de hierro para ti Espada de hierro para mí No vea, ¿no? ¿Para ti no? Creo, eh, espérate No, yo la tengo ¿Para ti no? ¿Para ti no? Ah, sí, yo Claro, claro Y la... ¿Dónde la ha tirado el tío? ¿Dónde andas? Joder, a ver A lo mejor Quédate por ahí Quédate en el poblado Vale ¿No tardes? Es que no sé dónde le ha soltado el tío Que no, creo que era de piedra, tío Da igual, tío ¿Qué más da? Veo No hay nada aquí Tío, en este poblado no hay... ¡Oh! Sí Mesa-crasteo, Miguel, ya Vale, vale, vale Hay porquería de armadura, eh Mesa-crasteo, ¿dónde, tío? Me ha encontrado una No Lo... necesito una ¿Qué has dicho? ¿Qué vas? Me he dicho mesa-crasteo en plan para encontrar una Uy, ¿esto? Hay escalera Uy, Dani, hay que ir al centro, que va a haber refil Refil, vamos al centro Por lo menos se va al centro Oye, tengo barco Espérate, que te he perdido ¿Dónde estás? Por aquí Por aquí Estoy intentando ir al centro, pero no sé, me he perdido Veo tu taz Oh ¿Dónde estás? Ve al centro, tú ve al centro Tranquilo Yo iré a mi velocidad ¿No tienes un barco para mí? No 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 Tito, 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 tito Dios mío Dani No hay nadie en el centro ¿Dónde está el centro? Me cago en todo, me cago en todo, me cago en todo Sigue el caminito de agua pa'lante Veo el centro y me pica todo el pene, el pene No hay nadie en el centro tío, cagate ¿No hay nadie? No hay nadie, escucha eh, ha escuchado ¿no? Nadie ¿Quién ha dicho nadie? Yo, yo, yo Y tú ya he todo ofendido eh Madre mía tío, pasaba en un barco tío, lanzaba yo que sé tío Espera, espera Eh, detrás, detrás, detrás Huye, 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 huye Huye, huye Miguel que son dos Miguel Que son de Iron Miguel, Miguel, Miguel Bueno, bueno, bueno Uno muerto Vale, 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 vale Vamos por este, vamos por este Pégale, pégale Hay un diamante por allí eh ¿Un diamante? Sí, por ahí Sí, por ahí Ah, vale, creía que era uno de diamante Está pillando, está pillando Eh, cúbreme eh Joder, no he cogido la pechera tío Vale Tiene que estar a puntito eh Vale Muerto ¿Muerto? Coge sus cosas Lo he matado, lo he matado Coge sus cosas, ole Madre mía Dugnesilen A ver, desmach eh Madre mía, esta es tu partida tío Esta como no la ganes Madre mía Tengo casco para ti Sí Una mierda equipado y desmach tío Voy a pillar Tengo casco para ti eh Sí cabrón ¿Qué? Cabrón, ¿por qué? Has caído lo mismo No, no, hay cosas para aquí, para ti y todo Venga Toma, te doy casco Ahí te lo he dado ¿Lo has cogido? Sí Vale, gracias Has cogido aquí pantalones y eso, ¿no? Vale ¿Pantalones de qué? No, no, no ¿Refil no viene? ¿Refil o...? No, a ver, ven más ya Desmach Desmach Pues necesito uno de diamantes tío Para hacerme una espada de diamantes No, yo creo que había dos ¿Qué? Yo creo que iba a haber dos diamantes ¿Y esto? ¿Tú y yo somos? ¡Miguel! ¿Somos tú y yo? ¿Somos tú y yo? Lo hacemos A ver, eh, o nos quedamos quietos Yo creo que ganas tú Porque has matado a más que yo Yo no he matado a nadie No me tocáis Yo te dije que ganáis No, nos quedamos quietos Sí ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos quietos o qué? Tiiiito Tito Tito, ti Bueno, Miguel ¿Esta partida quién la va a subir? ¿Tú o yo? Bueno, si gano yo la subiría Bueno, yo creo que la voy a subir igualmente Pero si no te vayas a suicidar, eh Es que no me dan puntos Ah, vale Espérate, espérate Si alguien me vota A mí Y me dan puntos Y tú me matas ¿Y tú consigues puntos? Sí, pero joder No vas a hacer ¿Cómo vas a conseguir que alguien te vote? A ver, la verdad no veo Un delay Es que además creo que no hay nadie en la partida ya, Dani Que no hay nadie en la partida ¿Te mato o qué? Miguel No, no, quítate tu ropa No, ¿qué quieres hacer? Vamos a pegarnos con unos palos No, tío ¿Sí, tío? No, tío Te voy a matar Te voy a matar, Dani No, tío Te voy a matar, Dani O sea O eso, o... No, tío O alguien gana los dos con el DC Pero yo no me voy a pegar el palo ¿Por qué? ¿Por si pierdes? Pues ese sería una muerte al azar, tío Yo quiero ganar Tú ganaste ayer Ya, sí ¿Tienes mechero? Ehhh... No Madre mía, tío Tú tenías que hacerte uno ahí Y es más, tenías mechero He tirado el mechero No puede ser, tío Jajaja Por la mierda Vale, vale Espérate, vale Espérate Tío, pero no me voy a hacer mierda Me cago en todo Media hora después ¿Te has desnudado? No Vale Espérate un momento Me entran ganas de matarte Aquí sí, tío A mí me entran ganas de matarme A mí también, tío Tío Jajaja Gracias, eh De nada De nada Que me venga todo ¿Qué haces? Hostia, qué susto Hostia, nadie ¡Miguel! ¡Me caen rayos! Jajaja Madre mía, tío Ya, qué susto, tío Me has dado, ¿eh? Joder Qué susto, tío Se me han cogido La espalda Y todos los músculos de la espalda, tío Qué susto, tío Madre mía, tío Yo he soltado las cosas para quemarme Escucho ya eso y digo Hostia, tío Me he quemado ya Hostia, tú Joder Madre mía Bueno ¿Me has matado tú? ¿Me has matado tú? ¿Me has matado tú? ¿Qué? ¿Me has matado? ¡Me has matado!